Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, que llevan tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y hablarán Como cuando estás contigo Y hasta creas que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro que mi amor Que tu amor me ha traicionado 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 Porque existe otro que mi amor me ha traicionado Es porque han adivinado Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro que mi amor Que tu amor me ha traicionado